Con la finalidad de reactivar la economía en el cantón y en especial el casco comercial de la ciudad, la comisaría municipal, dirección de tránsito, representantes de la gobernación de Esmeraldas y los comerciantes convergieron en una sola propuesta de poner en juego un plan dinámico y estratégico, como crear nuevas paradas de buses intracantonales, taxis y mototaxis, ubicándolas en las calles 9 de Octubre y Nelson Valencia, asimismo motivando a un colectivo a utilizar más el mercado municipal en la adquisición de los productos que se expenden al interior del centro de abasto. Cumpliendo disposiciones estrictas del alcalde Carlos Barcia, el comisario municipal y la dirección de tránsito fueron los encargados de dar a conocer el nuevo plan estratégico de reactivación económica a los presentes. Como este sector era tan concurrido por la mayoría de ciudadanos quinteños, pero hay que hacer acciones nuevas que recobren esa vida, que recobren esa economía que necesita, pero para eso estamos aquí, las autoridades para de una u otra manera generar ideas, generar visiones que le permitan al sector, a su gente caminar hacia adelante, caminar con visión y con futuro, pero para ello necesitamos el compromiso de todos ustedes. Quiero que se sientan bien, se han hecho algunas coordinaciones con el ingeniero Marco Calderón, como les he dicho, es un plan piloto para de a poco, de a poco ir llegando donde se anhela, darle vida a un mercado municipal. Vamos a reequivar con paradas de taxis, mototaxis y busis intracantonales. Es decir, que nosotros los quinteños mismos vamos a tener que reactivarnos, porque va a haber mototaxis del cantón Quinte, taxis del cantón Quinte y busis intracantonales del cantón Quinte. ¿Y quiénes van a trabajar en Quinte? Todos los que vivimos en Quinte vamos a venir al mercado. Van a estar en el barrio central, van a estar en el sector del 5 de agosto y van a estar en la parada del 9 de octubre en mi terminal. Víctor Otacoma, comerciante del mercado, felicitó la buena predisposición de las autoridades municipales de permitirle a los comerciantes tener una nueva esperanza y tener una mayor vida comercial dentro del mercado y mejorando la rentabilidad de los negocios. La verdad que ahora sí, como comerciante y como presidente, que soy la 18 de abril del mercado, de todos quienes trabajamos adentro y por fuera, me encuentro alegre de oír las palabras de las cuatro autoridades que estaban aquí. Ahora sí creo que se va a cumplir y nos va a dar esa satisfacción de ver a este mercado alegre, así como dijo el señor comisario. Carlos Barcia Molina, alcalde.